Desde la antigüedad, nuestros antepasados han valorado el cielo tanto mágica como científicamente. Lo han observado y estudiado y, gracias a ello, han logrado un gran conocimiento sobre el mundo en el que vivimos. En la foto tenemos a Egipto y las pirámides y se puede comprobar que están alineadas con el cinturón de Orión. Actualmente, todo esto se nos ha olvidado debido a la vida que llevamos y no miramos más allá del horizonte que nos han impuesto nuestras vidas. Y estamos bajo niveles de estrés y prisas y no miramos hacia arriba. Pero si miramos al cielo, ¿veis alguna estrella? Uno de mis sueños es que todo el mundo pueda volver a disfrutar de ellas y que podamos observar lo que tenemos encima de nuestras cabezas. Si miramos hacia arriba, podemos olvidarnos de la vida llena de estrés que tenemos y podemos reflexionar con ello. Podemos reflexionar que podemos mirar más allá del antropocentrismo y observar que hay algo más que solo el ser humano y que vivimos en un gran entorno, como es el universo, como es nuestro mundo y que debemos convivir con él para conservarlo y conservarnos a nosotros mismos. Decidí presentar este ambicioso proyecto de miradores esteladres a Experimente Distrito Moratalaz y que así pudiesen disfrutar todos los ciudadanos del barrio y de Madrid de ellos. Una vez seleccionado, conocí a personas maravillosas con mucha ambición y con ganas de mejorar la ciudad en la que vivimos porque se sienten partícipes bajo nuestro mismo cielo. Una vez iniciado, desarrollamos una de las tumbonas para uno de los miradores que queríamos diseñar y ampliamos en un manifiesto y redes sociales, junto con una página web que podréis meteros para informaros. Y todo esto lo presentamos al final de las jornadas. Después de las jornadas, hemos seguido trabajando con ello y queremos desarrollar una guía de contaminación lumínica y, posteriormente, iniciar una red de miradores estelares por Madrid. Así que os animo a todos a que saquéis vuestras tumbonas fuera de vuestras casas, jardines, calles, parques y podréis observar la grandiosidad que tenemos encima, como es nuestro universo y que es nuestro universo y que debemos cuidarlo. Y esto es una imagen de Shanghái, cómo se vería el cielo si no estuviese la contaminación lumínica que hay actualmente. Muchas gracias.